Soy Cori Malvestuto, una cantautora venezolana, y voy a cantar una canción de Simón Díaz, un compositor y cantante venezolano, y la canción se llama Tonada de Luna Llena. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina, pa' matar a ese gavilán, que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, que ayer tarde la nace. que ayer tarde la nace. Que ayer tarde era la fe Luna, luna, luna llena me enguante Luna, luna, luna llena me enguante Luna, luna llena me enguante